Ah, ¿Fresia? Sí, Nati. Me dicen que ahora viene bajando la alcaldesa de Tipué, así que sí, acá estamos. Sí, esperemos. Hola, alcaldesa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, bueno, aquí estamos saliendo del Cogrid Comunal para seguir organizando todo lo que es el despliegue operativo. Hoy día estamos partiendo, ¿cierto? Una fase que es quizás la más significativa, importante para los vecinos y vecinas, que es estar en el territorio entregando ayuda, levantando catastro y poder comenzar ya el proceso de arremesión de escombro y ojalá, ¿cierto? Muy prontamente el proceso de reconstrucción. Alcaldesa, ¿pudieron hacer un catastro final de cuántas son las viviendas que hay afectadas aquí en la comuna? ¿Cuáles son también las villas más afectadas? Sí, bueno, la proyección de las viviendas quemadas es alrededor de 1.700, ¿cierto? Es la cifra que se está afinando en este momento. Los sectores más afectados, ¿cierto? Tenemos el sector de los fundadores, población argentina, Pompeya Sur, que pueden ser quizás los focos más críticos, pero tenemos afectación en Canachacao, Paso Hondo, ¿cierto? En el sector de Calicheros, en Villa Olímpica, en Colinas de Oro, ¿cierto? Por lo tanto, la extensión de este incendio es muy larga en superficie, cubre casi toda la zona sur de nuestra comuna. Alcaldesa, preguntarle también porque había varios vecinos que se estaban organizando ellos mismos por este miedo a los saqueos. ¿Tienen alguna actualización de esto? ¿Le llegó alguna información? La verdad que señalar que para nosotros anoche la situación fue bastante crítica. Tuvimos incidentes en varios sectores y hay que decirlo, lamentablemente aún no llega una dotación de personal del ejército suficiente. Ayer se desplegaron 31, tenemos entendido que hoy día llegan 90 más, pero nuestra comuna es enorme. Por lo tanto, esa cantidad de personal es totalmente insuficiente para la superficie que se necesita cubrir y para que los vecinos y vecinas se sientan tranquilos. Quiero agradecer desde ya la gestión también que se hizo desde la delegación anoche, cerca de las 12 de la noche, ¿cierto? Teníamos una situación muy compleja y gracias a la disposición también de carabineros se pudieron desplazar carabineros de otra comuna hacia Quilpue en ese horario, ¿cierto? Para poder reforzar las labores que estaban realizando el ejército y carabineros de seguridad en nuestra comuna. Nuestra comuna es enorme, tenemos una superficie muy grande. Mucha gente piensa que Quilpue es un pueblo que es una comuna chica, pero no. Es la tercera comuna con mayor densidad de nuestra región. Tenemos casi 180 mil habitantes y probablemente más por la cantidad de tomas que tenemos. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que la distribución de las fuerzas militares considere que efectivamente Quilpue es una comuna grande, que tiene mucha afectación y que los vecinos y vecinas hoy día no podemos agregarle el dolor de sentir que se sientan inseguros. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que nuestros vecinos se dediquen a la reconstrucción, se dediquen a sanar sus heridas y no estar preocupados de las condiciones de seguridad, si les van a robar, si no les van a robar, si los van a atacar, si no los van a atacar. Alcaldesa, muchos vecinos tampoco han querido dejar sus viviendas y tampoco han querido ir a los albergues. ¿Cuál es el llamado que usted realiza sabiendo de que muchos lo perdieron todo y no están en las condiciones, no tienen quizás agua potable, luz eléctrica? Sí, efectivamente, hemos insistido majaderamente. Yo he recorrido muchos sectores damnificados. Hay vecinos que están incluso, ¿cierto?, con enfermedades que son complejas y no quieren abandonar los sectores. Decirles que en los albergues están todas las condiciones. Tenemos equipos médicos, tenemos colchones, tenemos frazadas, tenemos todas las condiciones para que se resguarden, para poder pasar esta situación que es compleja. ¿Y por qué? Porque el terreno dañado es tan extenso que nos va a costar llegar a cada cuadra, a cada casa con la ayuda. Hoy día la idea, ¿cierto?, es centralizar. Y si bien nosotros estamos ya con un despliegue que a contar de hoy día va a ser territorializado, vamos a tener siete puntos de acopio en el terreno, siete estaciones médicas de salud, vamos a tener despliegue de los móviles veterinarios en los territorios, los territorios son tan extensos que es casi imposible estar en cada cuadra, en cada casa presente. Por lo tanto, la solicitud a los vecinos y vecinas es vayan a los albergues. Están habilitados con todas las condiciones. En este momento tenemos tres albergues que el Liceo Comercial, que es el Colegio Fernando Durán, ¿cierto? Y bueno, Darío Sala ya la gente casi se ha ido toda. Por lo tanto, estamos evaluando si lo mantenemos o no. Además está el Liceo Gronemeyer, que incluso lo tenemos habilitado para que estén con sus mascotas. Ya el Liceo Gronemeyer es un albergue pensado para gente que no quiere dejar a sus animales. Por lo tanto, hoy día están todas las condiciones para que estén en los albergues y que no estén en su domicilio. Yo sé que la seguridad es un punto y por eso estamos trabajando junto a la delegación para reforzar la seguridad y que efectivamente sientan que pueden estar en los albergues sin poner en riesgo sus terrenos. Alcaldesa, hoy día entonces comienzan las labores de reconstrucción, de levantar escombros. ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan personas que vayan o que prefieren? Quizás si es que no tienen las herramientas, la vestimenta disponible, mejor que nos acerquen. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que se necesita ahora? Sí, efectivamente ya tenemos una organización para voluntarios. El primer llamado es que solo vengan personas que tienen implementos de seguridad. Ya porque nosotros estamos en proceso de compra, todavía no nos llega el apoyo de Senaté respecto de palas, guantes y todo eso. Lo más probable es que mañana tengamos refuerzo, pero que solo vengan personas que tengan los implementos necesarios. Zapatos duros, palas, guantes, ojalá antiparras y por supuesto que vengan con protección solar y bastante hidratación. El punto de referencia donde vamos a coordinar a los voluntarios es el gimnasio municipal. Ya así que la indicación para todas las organizaciones, voluntarios que quieran venir es dirigirse al gimnasio municipal. Nosotros desde ahí los vamos a dirigir. ¿Y por qué también hago este llamado de manera encarecida? A no desplegarse solos en el territorio. Hoy día, uno, porque no están las condiciones de seguridad. Dos, porque necesitamos que vayan de manera segura y que también se vacunen. Por lo tanto, hoy día la vacuna antitetánica es importante por cualquier lesión que ustedes puedan sufrir y eso lo vamos a administrar como municipio en los sectores donde nosotros estamos trabajando con los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios más o menos necesitan? Bueno, yo creo que la cantidad siempre va a ser insuficiente porque la afectación es tan grande que todas las manos sirven. Y no solo en la labor de remoción de escombros, sino que también en los centros de acopio donde necesitamos mano para poder organizar la ayuda que nos está llegando para bajar, ¿cierto? Los elementos que hay que descargar de los camiones, que hay que volver a subir en camioneta. Entonces, hoy día la verdad es que todas las manos son necesarias. El llamado sí es hacerlo de manera organizada y coordinada con la municipalidad. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchamos entonces a la alcaldesa de Quilpue, Valeria Meli Pillán, entregando este último catastro. Más de 1.700 viviendas afectadas aquí solo en la comuna de Quilpue. Fue el principal llamado a las personas ahí a que se acerquen, a que los que quieran ser voluntarios no vayan por sus propios medios, que se acerquen ahí al gimnasio municipal para que les puedan entregar los implementos necesarios. Y no solamente los voluntarios para levantar escombros, se necesitan ahí en el centro de acopio para las personas que nos están viendo y quieran acercarse a ayudar, Frecia. Exactamente, no es llegar e ir a ayudar. También se necesitan algunos utensilios para la seguridad de aquellas personas que ojalá vayan a ayudar y no terminen siendo ellos los heridos por algún inconveniente. Muchas gracias, Nati. Nos vemos. Nos vemos.